Como usted lo dice, parecería una conspiración, algo parecido. Realmente hay datos ahí más que preocupantes, o sea, la teoría esta maltusiana según la cual él pensaba que en un momento determinado iba a haber un problema con la alimentación mundial porque la población crece mucho más deprisa que la producción de alimentos, eso se ha visto que es falso, es decir, hay alimentos de sobra y hay comida de sobra para alimentar al mundo pese a que estamos en unos niveles de población mundial que eran imprevisibles. ¿Qué pasa? Que todos estos elementos que usted ha contado, particularmente yo diría, el tema de los fertilizantes es muy grave, es muy grave porque los fertilizantes se habían estado utilizando para incrementar la producción de alimentos y ahora el mayor productor mundial de fertilizantes es Rusia. Rusia, con el tema de las sanciones, pues evidentemente no está exportando lo que debería, en todas las cosas porque no se le permite exportar, porque Rusia quiere ganar dinero. Luego está el problema de los cereales, los cereales, efectivamente el mayor productor del mundo de trigo, tampoco se había dicho siempre que Ucrania es el granero de Europa, es el granero pero no de trigo, sino de cereales y otro tipo de cereales. De trigo es también Rusia, pero en fin, entre Ucrania y Rusia, pues efectivamente tienen una capacidad de alimentar, sobre todo a países de Oriente Medio, de África, de Asia, que es espectacular y si ahora se produce ahí ese problema, primero con los fertilizantes, luego con el grano que tenía que salir y que no sale, pues todo eso puede ser algo más que un mero incidente, porque puede tener consecuencias graves. Y le digo una cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay problemas con la leche en polvo a los niños, hay serios problemas, y luego que Biden esté pagando a los agricultores cuando está habiendo ese problema, que esté pagando a los agricultores para que no cultiven. Eso se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo y yo no lo tengo constatado, pero es verdad que se ha publicado mucho en ese sentido. En fin, sería algo parecido a lo que ha ocurrido en la Unión Europea, según lo cual en determinados momentos algunos agricultores es preferible que no produzcan determinado tipo de cultivos porque reciben más dinero y porque las condiciones de planificación de la Unión Europea preferían que se produjese en un sentido, pero no en otro. Ahora, a mí hay un dato que me parece que es fundamental en todo esto, que es la portada de la revista de... Pero luego hablaremos de eso. Ah, vale. No adelanté la noticia. Luego hablaremos. Es preocupante, sí, porque todos estos elementos que usted ha estado numerando y me parecen fundamentales, fertilizantes, el tema del grano, el tema de la energía y, por supuesto, una guerra que se acabara ya sería estupendo para todos, pero que no tiene pinta porque parece que se va a prolongar más tiempo del previsto. Señor Enpolvorino, estamos hablando de...